Científicos chinos han encontrado moléculas de agua en el suelo lunar por primera vez en muestras recolectadas por la misión Chang'e 5 en 2020, un descubrimiento revolucionario que ayudará a los científicos a comprender más sobre la historia de la Luna y su composición. Investigadores del Instituto de Física de la Academia de Ciencias de China, junto con académicos de varias universidades chinas de renombre, descubrieron ULM-1, un cristal mineral enriquecido con moléculas de agua y amonio, en las muestras lunares del Chang'e 5. Según la fórmula molecular, el mineral contiene seis moléculas de agua cristalina y las moléculas de agua representan hasta el 41% de la masa de la muestra. Lo recolectado en la misión Chang'e 5 tiene alrededor de 2.000 millones de años, lo que las convierte en los basaltos más jóvenes jamás descubiertos y son las muestras lunares de latitud más alta recolectadas hasta ahora, lo que proporciona una nueva fuente para el estudio del agua lunar. Los resultados de la investigación se publicaron en línea en la revista académica Nature Astronomy el 16 de julio. La presencia de agua en la Luna es crucial para los estudios de evolución lunar y el desarrollo de recursos. La ausencia de agua en la Luna se convirtió en una suposición básica a principios de la década de 1970 porque no se encontraron minerales que contengan agua en las muestras de suelo lunar recolectadas durante las misiones Apolo. Los expertos señalan que si estos minerales hidratados existen en cantidad en la Luna, habrá más posibilidades para que los humanos utilicen los recursos lunares. En la comunidad científica hay gran expectativa, pues este descubrimiento significa que hay muchas posibilidades para que los humanos sobrevivan y cultiven en la Luna en el futuro, señalaron los investigadores chinos. Esta es una alianza informativa entre Canal 6 TV y CSTV+.